Acá les paso un dato que es empírico, que no es un cliché de campaña. Tenemos hoy un 35% de pobreza, porque este gobierno la incrementó. Ahora, ¿cómo se sale de ese 35% de pobreza? No hay mágica fórmula. Si alguien les viene a decir acá a ustedes pobreza cero, no les crean. Se sale de esa pobreza si logramos crecer con desarrollo durante 20 años a más de un 4%. Es de la única manera con una política económica financiera que proponga un crecimiento productivo durante 20 años corridos y que ese crecimiento sea al 4%. Si no, no salimos de la pobreza. Y este es el dato de la realidad, que nos tiene que llevar a ser mejores ciudadanos a la hora de votar. A elegir personas que estén proponiendo algo que realmente tenga un poco de coherencia. Por ahí yo escucho que el candidato de Cristina, cada vez que el doctor Lavagna dice algo, al otro día él lo dice. Claro, como a él lo escuchan más porque tiene todo un aparato de poder montado para que lo escuchen. El primer día de su postulación y de la conformación de este frente electoral, el doctor Lavagna dijo hay que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Bueno, la semana pasada ya lo escuché que anda diciendo exactamente la misma frase. Ahora, el doctor Lavagna ya lo hizo y esta es la diferencia. Porque en el año 2002, cuando el doctor Lavagna fue convocado para ser ministro de Economía, el país estaba igual que ahora. Había pobreza, no había crecimiento, había inflación. Veníamos de una fuerte devaluación. Y aquí les recuerdo, el gobierno de Cristina nos devaluó en un 400. El gobierno de Macri nos llevó a que tengamos una falta de crecimiento y una inflación alrededor del 866. O sea, sumaron inflación, pobreza, todo se fue sumando en estos 8 años en que gobernaron ambos dos. Ahora, ¿por qué nosotros decimos tenemos que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos? Bueno, hace dos días el doctor Lavagna presentó su programa económico y le dijo a los argentinos cómo se iba a poner plata. Fue claro, habló de impuestos, habló de incentivo a las pequeñas y medianas empresas, habló de la necesidad de recuperar a todos los trabajadores que están hoy trabajando sin ningún tipo de protección ilegal, habló de que hay que quitar algunos impuestos totalmente. Realmente, nosotros no podemos estar parados como está la pequeña y mediana empresa, con lonas arriba de sus maquinarias porque no hay posibilidades de mover la economía, porque no hay consumo y porque además a las exportaciones le han puesto un impuesto. Tenemos que ir a ganancia cero para las empresas que se movilizan. Tenemos que ir a que el impuesto de la ganancia no se pague en aquellas empresas en las que se invierte para que haya mano de obra. Tenemos que resolver el IVA a los alimentos básicos. No puede ser que en un país en el que hay un 7% de argentinos que no llega a la comida y que son los indigentes, nosotros cada vez que ese tipo, que es un 7%, no tiene ni para el fideo, logra tener un peso para el fideo, le estemos esquimando el 21%. Entonces son cosas que ya se hicieron y son cosas que forman parte de un programa económico.